Mujeres, vuelve a mí, que quiero ser fe Si tú no vuelves a mí, seguro voy a morir bien El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo ¡Oye, Margo! ¡Felicidades! ¡Tenemos frente una vela! ¡Vencio Mambo! El mando a Malfi ¡Vencio Mambo! ¡Vencio Mambo! ¡Vencio Mambo! ¡Geraldo! ¡Vuelve Marcos! ¡Vuelve Marcos!